Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Espero que me hayáis echado mucho de menos. Acabo de volver justo de las vacaciones y ya es el momento de retomar otra vez Magic aquí en el canal. Lo habréis notado si no os habéis entrado de que he estado de vacaciones, si ha estado un par de semanas, lo he prolongado un poquito más. La verdad es que no lo tenía pensado, alargarlo tanto, pero dije, va, venga, un par de días más o tres, descanso, recupero fuerzas y vamos a tope. Y además es que justo estos días estamos en ese momento de la temporada en el cual ya llevamos muchos meses con el mismo estándar y el día 16 será la siguiente colección que es el pistoletazo de salida al nuevo año magiquero, ¿no? Así que bueno, estos días, hasta que salga Innistrad, que sale el día 16 de septiembre aquí en Magic Arena, supongo que habrá pocos vídeos de gameplays porque me va a centrar un poco en analizar las nuevas cartas de la colección, que va a haber muchísimo trabajo ahí, muchísimas cositas que comentar, ver un poquito el metajuego de Histórico, cómo ha afectado Jumpstart e Histórico Horizons y además estoy súper verde, estoy totalmente descolocado. Pero bueno, como tendréis muchas ganas de verme, que sepáis que a la hora de la publicación de este vídeo, a los pocos minutos, si estáis viéndolo en el momento de la publicación, voy a estar en directo en twitch.tv.magicblog.com Tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, así que pasaos por ahí a saludarme, que voy a estar charlando con vosotros, de hecho este primer día de vuelta de las vacaciones, de comienzo del curso de Magic, voy a estar un poquito más, ya digo, charlando con vosotros, viendo las noticias, poniéndome al día porque llevo dos o tres semanas completamente desconectado de Magic y a ver, han ocurrido muchas cosas, Jumpstart acaba de salir, no he visto nada de lo que ha ocurrido, ni de lo que, casi ni de las cartas, me eché tres Jumpstart, me he echado, ya está, y no he vuelto a tocar Magic desde entonces, desde que salió esos tres Jumpstart que me eché el primer día y no he visto ni los mazos de Histórico que han surgido ni nada. De Standard, Standard me da absolutamente igual porque Standard es un formato que ha aborrecido por el público, es decir, ya la gente estaba cansada de ver Uribones, de ver Ultimatums y de ver Ghouls, ya está, es todo el metajuego desde hace ya muchos, muchos meses, y además era muy monótono, ¿no? O sea, porque tres mazos no tiene por qué ser malo, pero eran muy monótonos todos y la gente estaba muy quemada de Standard, cosa que luego se trasladó a Standard 2022, Standard 2022, ya lo sabéis, empezó con mucha fuerza y al final la gente también ha acabado un poco cansada del Standard 2022. Ya sabéis que este 16 de septiembre sale la nueva colección, rota a Standard, cambia todo, así que bueno, estas dos semanillas que nos quedan, ni eso siquiera, les vamos a dedicar a centrarnos ya en el futuro próximo de Magic, es decir, hablar de Innistrad, de las nuevas cartas, analizar un poquito, a ver, histórico, algo voy a mirar, ya digo, algún más habrá que jugar de los nuevos, hay muchas cartas nuevas que tengo que comentaros y que quiero comprobar también su efectividad en el formato, ¿no? Pero bueno, ya digo que es un poco complejo. Por cierto, tenemos hoy un patrocinador muy especial, lo tenéis aquí justo encima de mí, tucopisteriaonline.es. Si utilizáis el código Magic al hacer un pedido, o sea, hacer un 10% de descuento adicional y que sepáis que es una imprenta online increíblemente barata, o sea, súper, súper barata, que además con ese 10% de descuento, pues además de que salís ganando todavía más, que ya es baratísimo, es un regalo casi, además si me apoyáis a mí también, es un patrocinador del canal nuevo, y ya digo, tucopisteriaonline.es para imprimir trabajos, encuadernaciones, hacen un poco todo tema de, digamos, de fotocopias y cosas de ese estilo para, ahora que empiezan las clases, ¿no? Ahora en septiembre, ya sean de bachillerato, de universidad, de lo que sea, o trabajos de cualquier otro tipo, pues bueno, ahí lo tenéis. Y nada más, bueno, pues hoy ya digo, no pensaba hacer nada más que un pequeño saludo, una bienvenida, decir, estoy de vuelta, tengo muchísimas ganas, tengo un montón de proyectos para este año, voy a intentar que el canal siga creciendo. Obviamente, ya sabéis que es a lo que me dedico, o sea, para mí no es, ah, voy a ver si saco aquí cuatro euros para comprarme palomitas y cosas así, no, o sea, es un trabajo, lo tomo desde una perspectiva totalmente profesional, ¿no?, el tema. Así que, bueno, habrá patrocinadores nuevos este año, pero pues voy a intentar que sean, que aporten algo, digamos, ¿no? Ya sabéis que además tengo una web educativa, un canal de YouTube educativo que se llama Solo Papel y Bolí, y bueno, pues precisamente este patrocinador viene también un poco por ahí, ¿no? O sea, está relacionado también porque el canal de Magic está orientado a gente que está en edad educativa, ¿no? Ya sea colegio, universidad, cosas de ese estilo, doctorados o lo que sea, ¿no? O sea, pero nos movemos más o menos todos en ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, es un patrocinador que yo creo que está bien. Siempre voy a intentar buscar patrocinadores que estén guays, por ejemplo, vamos a volver a jugar Streamriders en Twitch, en directo, en los próximos días también, que lo sepáis, que vamos a volver a Streamriders. Y alguna otra cosita más típica que ya iremos comentando. Ya digo, tengo muchos proyectos para este año y quiero hacer muchas cosas, a ver si Magic Arena se porta, a ver si Magic se porta con las próximas colecciones, a ver si mejoran un poquito también la aplicación Magic Arena, nos ofrecen cositas nuevas, ya sabéis, modo espectador. Lo estoy pidiendo siempre, modo espectador, que la lista de amigos funcione siempre. Ahora mismo me está funcionando, lo cual está guay, está bastante bien. Que funcione siempre la lista de amigos, que metan algo así como clanes o equipos o, bueno, torneos incluso dentro del juego. Estaría genial poder organizar un torneo con amigos. Lo de compartir mazos, que lo dijeron hace más de un año y todavía no lo han implementado, a ver si al final lo acaban haciendo. Lo que también critico siempre, la barra de partidas estas. El encontrar partida es un caos, esto es un desastre, es una guarrería. O sea, no me gusta nadie, lo sabéis. Y bueno, nada, muchas cosas que irán saliendo. Ya sabéis, además, también tenemos Magic Card Market, ¿no? Tengo una pequeña tienda en Magic Card Market, venta de cartas físicas, que además también patrocina el canal. Y ahí voy a ir creciendo. Pero también quiero que debajo de este vídeo, en los comentarios, me digáis qué tipo de secciones... A ver, voy a tenerlo muy en cuenta, todos los comentarios los voy a leer, voy a tenerlos en cuenta, todo lo que me vayáis comentando. ¿Qué tipo de contenido queréis? Uno que tengo fijo, seguro que voy a hacer, es un contenido para principiantes, sobre todo ahora que empieza, digamos, el nuevo estándar, que es Rota. El formato es un buen momento para que mucha gente entre a jugar y hay que explicar muchas cositas, cómo funciona la rotación, cómo hacer un mazo, ese tipo de cosas. Tengo varios vídeos pensados. Tengo algún vídeo pensado también tipo Top 10 mejores cartas de la historia. Ya tengo muchos de esos, pero tengo alguno nuevo pensado para las próximas semanas. Esas secciones van a ser fijas, ¿no? O sea, el Top 10 de lo que sea, o el Top mejores cartas, o algo de ese estilo, ya sabéis, listas. De mejores cosas que ocurran, que haya en Magic, mejor dicho. Luego también, como digo, una sección de novatos, el típico Magic Arena desde cero, pues bueno, cositas básicas. Y luego, por supuesto, el metajuego. Todos los mazos del metajuego de estándar y de histórico, que sean competitivos y que la gente esté jugando mucho, van a estar en el canal, como he hecho siempre, desde que nació este canal hace ya tres años, ya hace más de tres años incluso, que nació el canal, ¿no? Ya sabéis que estoy en directo, por cierto, o sea, en Twitch, todas las noches, de domingo a jueves. De 10 de la noche a 12, de la noche hora de España. Algún día me alargo un poco más, así que, bueno, eso ya depende de cada día, depende de tal. Y no sé qué voy a hacer este año, pero tengo, a ver, tengo planes, tengo proyectos de ampliar el canal de alguna manera. Lo que pasa es que al final es mucho trabajo. Uno siempre, va, pues voy a hacer partidas de Leek of Legends por las mañanas. El segundo canal de Hearthstone, de YouTube, que tengo por ahí también, que lo tenéis en la descripción. Y ese tipo de cosas. Y luego al final es mucho trabajo y me acaba sobrepasando. De hecho, incluso el canal de Solo Papel y Bol y el de Educación también lo quiero retomar este año, volver a darle un poquito. Ya digo, este año es el año definitivo del canal. O sea, es decir, es el año en el que ya lo voy a profesionalizar del todo. El año previo fue el año del crecimiento, era que está ya estabilizado el canal, digamos, muy, muy, muy arriba. O sea, en todo lo máximo que yo podía esperar que pueda alcanzar un canal de Magic en español. Pues ahora ya vamos a intentar ampliarlo a otras cositas. Pero sobre todo, ya sabéis que somos una familia y yo con toda la humildad. O sea, ya sabéis, no soy el mejor jugador del mundo, pero voy a darlo todo. O sea, voy a intentar que os divirtáis, voy a intentar que aprendáis, voy a intentar que estéis al día de las noticias, de los mazos, de las estrategias, de todo este tipo de cosas. Y lo voy a dar todo. Y además, ya digo, con cariño y con humildad. Y sé que vosotros también, porque lo veo todos los días. Tanto aquí en YouTube, en los comentarios, en todos los vídeos o lo que sea. Hay, por cierto, una cosa que me acabo de dar cuenta, que no he dicho, que ya habréis notado. Estoy en el estudio B, mis vacaciones han acabado, pero no significa que esté en mi casa. No estoy en Madrid, en mi casa. Estoy en mi casa de Bonilla de la Sierra, en el pueblo. No son vacaciones, porque aquí hay... O sea, estoy trabajando, digamos, porque tengo internet, tengo una buena conexión de internet. Bueno, ya lo sabéis. Una buena conexión de internet gracias a esto. O sea, no... Pero es suficientemente buena para hacer directos y para subir vídeos. Y como tengo muchos gigas de datos, pues no hay problema. Y va bastante rápido, increíblemente, porque esto está en las montañas y en otras zonas del pueblo no hay ni cobertura con el teléfono móvil. Así que bastante contento puede estar que en esta casa tenga muy buena cobertura, la verdad. Y bueno, trabajo también aquí en la finca, en la huerta y esas cosas, que estoy preparando una pequeña huerta y trabajando para el año que viene cultivar cositas. Y eso, porque eso es un trabajo a medio plazo. Así que bueno, estoy aquí trabajando realmente. Y nada más, no me quiero enrollar más lo que una de las cosas... Sabéis que el día 16 de septiembre nos van a dar el huevo. Ya lo habréis visto. Un huevo con... No sé exactamente qué es lo que contiene el huevo, pero son como un montón de cartas raras del nuevo estándar para que la gente pueda, digamos, comenzar a jugar otra vez. Y me imagino que vendrán cartas de Innistrad en ese huevo. No sé qué más vendrán. No sé si vendrá algo de oro, algún sobre o lo que sea, ¿no? Otra pequeña cosa. Vendrán también... Os darán también 10 mazos preconstruidos nuevos de dos colores. Esos mazos son los que os dan cuando completéis el tutorial. Lo que pasa es que como los van a poner nuevos por la rotación de estándar, pues los van a volver a dar con cartas nuevas, cartas distintas. Que si no las tenéis, pues mira, vienen de regalo. Un pequeño truco. Creo que está bugueado, he leído por ahí. Si tienes... Sabéis que el tope de mazos es 75. Si tienes 75 mazos, esos 10 mazos que nos van a dar serían 85 en total. Sobrepasaríamos el límite. Y creo que a partir de ahí ya no hay límite o al menos es mucho mayor que 75, ¿no? Lo digo por si no lo sabéis. Bueno, pequeño truquillo. Y así completábamos un poquito el tiempo de los 10 minutos de vídeo que ya sabéis que es lo más importante. Bueno, nada más. Mañana empieza el tema. Mañana vamos a tope. Así que os veo ahora en directo en Twitch y si no, pues nos vemos cada día aquí en YouTube, ya lo sabéis. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por el apoyo. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!